¡Gracias! Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Cosas que oírte no quiero Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Cosas que oírte no quiero Odíame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque rencor Quiere menos que el olvido Si tú me odias Quedaré yo conmigo